Es importante que desde pequeño los niños aprendan en qué consiste y cómo poner en práctica las finanzas, recomienda asesora de negocios PYME. Las finanzas son el resultado de nuestros comportamientos y nuestras acciones, y eso no solo se refleja en la vida adulta, sino también en la niñez. Un niño que no ha tenido, no ha satisfecho sus condiciones, se refleja en un adulto que gasta compulsivamente. Entonces es muy importante hablar de dinero en la niñez. Muchas veces nosotros como padres decimos, no queremos aturdir al niño, pero ¿qué pasa? Al no hablar, al no tener esa comunicación efectiva, el niño crece con ese desconocimiento, no sabe manejar el dinero, actúa impulsivamente al realizar gastos no planificados, y ¿qué pasa? Después está lleno de deudas, está lleno de ansiedades, no llega a final de mes. Entonces es una persona que no maneja muy bien sus finanzas, así que por eso la importancia de hablar del dinero en la niñez. Es la comunicación efectiva, ¿cómo le hablamos a nuestros niños? Si nosotros les decimos, vos solo pidiéndome vivir, y vos que crees que el dinero crece en árboles, ese tipo de cosas no son convenientes, hagámonos acompañar de nuestros niños en los momentos de ir al supermercado, o ir al mercado, y llevemos una lista y les digamos a modo de juego, amor, me vas tachando esto, me vas tachando esto, me vas poniendo una X, entonces ellos se van sintiendo que están participando. Y si ellos te piden algo, porque obviamente te lo van a pedir, entonces les decís, bueno, andamos 100, de esto gastamos 99, no alcanza, pero si alcanza, entonces se lo compramos, y si no le decimos, mira, vamos guardando para el próximo pago, y vas a saber que eso va a estar en la lista, y el niño va a estar casi eufórico por decir, mamá, apúntame en la lista lo que yo quería. Entonces, así el niño va sabiendo que para comprar se tiene orden en una lista. Agregó que poco se aplica en las finanzas en los pequeños. Se aplica, pero el punto es ahí donde ves el resultado, gente que ya cuando es adulta no sabe manejar el dinero, entonces le invitamos a la teleaudiencia a que vea eso con sus niños, a que vea esa participación activa en el dinero, en sus finanzas, en las compras, empezar a negociar, mira, no se puede, vos podés hacer, vos podés contribuir, imagínate un niño que dice, ah, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar con mis amigos, o ayudarles a estudiar, y así se va ganando X monto, entonces el punto es incentivar a los niños a que ellos también conozcan del dinero. Noticias 12, Darlene Tellez.